Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China de Cocina. Hola, soy Zheng Jing. Ahora estoy en el restaurante Xi'an, muy famoso y importante de esta ciudad. Tiene una historia de casi 90 años. Este restaurante ocupa un lugar muy importante en la gastronomía de Xi'an. Hoy voy a presentarles un plato delicioso y famoso de este restaurante. Acompáñenme. Ahora voy a hacerles un plato muy famoso de este restaurante. Se llama pollo presentado con forma de calabaza de peregrino. Un nombre muy interesante. Y para esta receta vamos a utilizar un pollo de un kilo, más o menos. Además, vamos a utilizar bastantes condimentos. Canela y tomillo. Además, también haría falta utilizar puero y jengibre. Estos son los necesarios para esta receta. Voy a presentarlo con forma de calabaza de peregrino. Un pollo de un kilo. Sal, salsa de soya, azúcar cante, comino, areca, pimienta larga, raíz cangélica, calanca pequeña, olivo chino, recaliz, lila, anís estrellado, jengibre seco, cordeza seca de naranja, canela, tomillo, buerro y jengibre. Ahora vamos a trabajar un poco con este pollo. Primero, empolvemos el pollo con una tela. Luego atar el pollo por el centro para atarle una forma de calabaza de peregrino. Generalmente, para hacer este plato, se debe utilizar el pollo de un lugar cercano de Xi'an. Su carácter es que tiene cuerpo grande y cuello corto. La forma ya está bien lista. Ahora vamos a cocer este pollo. Ponemos el pollo en agua fría. Luego, encendemos el fuego. Haría falta cocer el pollo por unos 30 minutos. Principalmente para quitar la sangre que contiene la carne. Ahora vamos a poner piel de cocina, jengibre y puerro. A los 30 minutos de la cocción, ahora vamos a retirar el pollo. Poner el pollo en este recipiente hongo. Ahora vamos a poner la polsita, la polsa con los condimentos y ensalos. Ahora vertemos el agua. Hasta cubrir el pollo completamente. Ahora vamos a poner jengibre y puerro. Ahora vamos a poner otros condimentos. Ponemos un poco de sal. Un poco de azúcar caliente. Ahora ponemos una cucharada más de salsa al sol. A continuación, vamos a cocer a favor el pollo por unas dos horas. Ahora vamos a retirar este pollo ya bien cocido. Ahora quitamos primero la cuerda y luego la tela. Este trabajo se debe hacer lentamente y con mucho cuidado para mantener bien su forma. Sin romper la carne en ninguna parte. Pasamos el pollo a esta fuente. Luego pasamos el pollo a dorado. Bien se ve que el pollo ya tiene la forma muy parecida a la de calabaza de pergrino. El nombre de este plato es muy interesante. Y ahora vamos a freír este pollo. Antes de poner el pollo, primero haría falta poner este colador para evitar que se peque el pollo al fondo de esta olla. Haría falta esperar un poco hasta que el aceite esté en su punto. El aceite ya está en su punto. Ahora vamos a poner el pollo. Ponemos el pollo en aceite caliente para dorado. Más o menos a una temperatura de 200 grados. A fuego pico. Bañarlo con aceite creyente. Reímos el pollo hasta que esté completamente dorado. El pollo ya está bien dorado. Curgente por fuera y tierno por dentro. Es un plato muy delicioso. Ahora vamos a pasarlo al recipiente de servir de forma especial. También parecida a la de calabaza de pergrino. Muy interesante. Está listo este plato delicioso y famoso de Xi'an. Bollo presentado con forma de calabaza de pergrino. No se pañen. Pronto vamos a presentarle otra delicia de Xi'an. Primero se debe envolver el pollo en una tela y supetarlo con una cuerda. Colocarlo en agua fría y agregar pino de cocina, jengibre y suero. Cocerlo por 30 minutos. Ponerlo en un recipiente hondo junto con la bolsa de los componentes. Verder agua hasta cubrir el pollo. Aprecar jengibre, puero, un poco de sal y salsa de soja. Cocerlo por dos horas. Quitar la cuerda y la tela. Freírlo hasta que esté completamente dorado. Ya está hecho el pollo presentado con forma de calabaza de pergrino. Continuamos con la Castormía de Xi'an. En esta ciudad antigua hay muchas reliquias históricas. La pacoda que se ve en el fondo se llama Pacoda Dayan, muy famosa en China. Fue construida en el siglo VII en la dinastía Tang. La delicia que puede presentarle tiene una forma parecida a la pacoda y múltiples capas. Muy deliciosa y muy famosa de Xi'an. Acompáñenme. En la dinastía Tang, el famoso monje Xuanzang traducía sin cesar los sutras budistas que había transportado de la India. Trabajaba Tang actualmente que se debilidaba poco a poco. Al saberlo, el emperador mandó crear una comida deliciosa para el monje. Los cocineros imperiares consiguieron crear una torta crujiente, la cual estimuló el apetito del mundo. Debido a la fama adquirida, la receta de esta torta se divulgó ampliamente entre el pueblo y fue muy bien acogida por los locales. Ahora, Maestro Wang de este restaurante va a hacer un bocadillo típico y famoso de Xi'an. 你好, Wang Smo. 你好. 您今天做哪道小吃? 我今天为大家做的是油酥饼. 都用哪些原料? 主要原料就是面粉,食用碱,精炼油,油酥,还有水. 这油酥里头有什么? 这油酥里面是面粉,食用香,盐,然后用油热油,这叫水,放两下以后就可以用了。 Ahora, vamos a ver cómo prepara este bocadillo delicioso Maestro Wang. 先来吃点净。 好。 Primeramente, se elabora la masa. Los ingredientes necesarios son harina, soda y agua fría. En un recipiente, se coloca la harina o un poco de agua y se comienza a repolver. Se amasa con las manos para incorporar perfectamente todos los ingredientes. El agua se debe perder poco a poco, en repetidas ocasiones, mientras se sigue amasando. Aún cuanto se adquiere una pasta homogénea, se debe seguir amasando un poco más para que adquiera una consistencia suave. Se honda un poco de aceite en las manos y en la pasta para evitar que la masa se pegue. Ablanamos y giramos la pasta consecutivamente. Después, se corta la pasta en pedazos pequeños. Se presionan con las manos y luego se elaboran unas piezas largas y delgadas. Y se les honda un poco de aceite. Se ablasta la pieza larga de masa con las manos y luego con el rodillo. Después, se añade pasta aceitosa encima de la pieza y se dispruye por la pieza. Después, se estira la pasta. Se realizan unos dobreces y se enrolla. Desempolvemos la pasta y la volvemos a empolgar. Repetir este proceso dos veces para lograr un resultado más corriente. Creamos una pieza en forma de la pasta. Este proceso se debe repetir para realizar las demás tortas de hojaldre. Esta torta crujiente es la representante de la comida de la etnia Han en la provincia de Shanxi. Ha sido divulgada hasta ahora durante muchos años a pesar de guerras y cambios gigantescos. Ahora en Shanxiang hay muchos lugares donde se puede encontrar esta deliciosa torta crujiente. Frecuentemente encontramos filas muy largas para comprar este pocadillo famoso y típico de Shanxiang. Entre los aficionados se encuentran tantos locales como turistas chinos y extranjeros. Finalmente se ablastan las piezas con las manos y se hornean durante 20 minutos. Tenemos listo este pocadillo delicioso y famoso de Shanxiang, torta crujiente. Se ve muy bien y huele muy bien. Tengo muchas ganas de probarlo. Cuando viene de viaje a Xi'an, va la vena a probarlo. Chao, hasta la próxima edición. La vacuna, Impossible. Quaño a ch красивar. Gracias. Pиться überras a ti Specific. ¡Gracias!